Rodolfo Guzmán Huerta dio vida a uno de los personajes más recordados en la historia de la lucha libre de nuestro país. Proveniente de una familia luchística, Rodolfo decide comenzar su carrera bajo el nombre de Rudy Guzmán. Debutó en los cuadriláteros en 1934, pero su leyenda comenzó a tejerse el 26 de julio de 1942 en la legendaria Arena México. De los cuadriláteros a las pantallas, así fue la ruta que siguió el santo para pasar de ser un ídolo a una leyenda. Su debut cinematográfico ocurrió en 1958 con dos películas filmadas en Cuba, Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los hombres infernales. En sus aventuras, el enmascarado de plata se enfrentó por igual a psicópatas asesinos, mujeres vampiro, momias sedientes de venganza o científicos enloquecidos, siempre buscando el triunfo de la ley y la justicia. Con Operación 67 y El Tesoro de Moctezuma filmadas simultáneamente en 1966, el color llegó a las películas del santo, al mismo tiempo que se acentuó el suspenso de corte policíaco en sus tramas. Atracción principal en las arenas y héroe de ficción en sus películas y cómics, Rodolfo Guzmán Huerta el Santo se caracterizó por ser una persona bondadosa, incorruptible y fiel a sus creencias religiosas. Al paso de los años, el santo se convirtió en un héroe popular y un símbolo de la justicia, por lo que en cada una de sus apariciones en público era asediado por la gente. En más de una ocasión, el santo hizo a un lado su personaje de luchador despiadado para retomar su papel de padre estricto y exigente. ¡Gracias! ¡Buenas y las chatias! ¡Gracias! 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 Gracias.